En donde hay un padrón tan grande de 190 mil personas que invitan su sufragio y es muy difícil que digas que no tengas piso parejo porque hoy, ¿cómo controlas a 190 mil personas? Por eso hoy los que están más informados siempre a dictadores y a todos por la cúpula se están llevando el rechazo del pueblo, sobre todo la cúpula porque hoy la gente no quiere eso, la gente quiere decir que sí sola y por eso les agradezco siempre a ustedes la difusión que le dieron y sobre todo les invito a que me ayude o a difundir que no tenga miedo no tenga miedo a la gente, salga, vote y hoy les han demostrado que tiene alternancia al poder y sabe votar, hoy la gente es libertad, vota por la persona y sigue su voto y estamos viviendo una etapa de cambio, si en ese sentido el presidente tiene que adaptar para ello así es que yo estoy contento con el proceso que se da, no tengo ninguna queja para mí es una competencia equitativa y así lo voy a hablar, lo voy a reconocer tal cual es pero hoy tenemos el 90% de ganaje así es que invito a Pancho Torres el día de hoy nuevamente a que se suba con nosotros y el domingo solo sea de trámite y con esto nos podamos ayudar a él y a todo ese tipo para que juntos hagamos dos solos hoy puedo romper eso en 730 gracias